A juzgar, no puede juzgar mi integridad, porque mi integridad la conoce Dios, ahora Dios si puede juzgar tu integridad, porque Dios conoce tu mente, Dios conoce tu corazón, y cuando el juicio se mete allá adentro es porque hay problemas, si el juicio es por fuera, olvídate de eso, Dios mío. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga familia, que bendición podré estar contigo una vez más en este tu segmento, la unción que trasciende, donde creemos que Dios te va a hablar de una manera impresionante, su espíritu se ha estado moviendo y ha estado hablando a través de muchos hombres y mujeres de Dios, a través de esta hermosa plataforma. Gracias por darle click a la campanita y por suscribirte y ser parte ya de nosotros, recordándote que por favor comparte este video para que otros sean bendecidos igual que tú. Hoy, hoy te acompaña tu hermano y evangelista Frequí Pérez, Gloria al Señor, yo creo que Dios se va a glorificar, por favor está atento, porque lo que Dios va a hablar a través del hombre que te trajimos en el día de hoy, va a ser impresionante. Él mismo se va a estar presentando, yo lo voy a dar al que le hable, el pastor, pastor Dios le bendiga. Gloria a Jesús, Dios bendiga esta plataforma, Dios bendiga a las personas que están aquí conmigo, que han sido tocados por el Espíritu Santo, amén, para que esté aquí. Dios bendiga la audiencia, Dios bendiga a ese pueblo maravilloso que sigue la plataforma Excelencia Cristiana. Gloria a Jesús, te habla el pastor Emiliano Sánchez, Gloria a Jesús, estamos al frente de la iglesia Adulán, la cual se encuentra en punta de Villa Meya, Canaán I, carretera de Yamasá, kilómetro diecisiete y medio. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendición. Gloria al Señor. Señor, y estamos aquí, amén, de parte de Dios, alabanza, para ministrarte la palabra que el Espíritu Santo ha impregnado en nuestro espíritu, amén, la cual el mismo Espíritu Santo hará fluir para impregnarla en tu espíritu a través de esta plataforma, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias de verdad, pastor, por estar con nosotros, para nosotros es un privilegio que usted esté con nosotros en este hermoso día. También por aquí nos acompaña nuestro hermano Ángel Reyes, Dios te bendiga. Dios te bendiga, ministro, Dios bendiga al pastor también, para nosotros es un privilegio, así que conétate porque Dios te va a hablar en este día, te habla tu hermano Ángel Reyes, gloria a Dios, evangelista, por su misericordia. Amén, amén, amén. Entonces vamos a dejar que el pastor esté desatando lo que digo. Gloria a Jesús, aleluya, amén. Amén. Vamos a abordar la palabra del Señor en el capítulo 3. Del libro de Daniel, capítulo 3 del libro de Daniel, verso 14. Amén. Amén. El tema, gloria a Jesús, que vamos a tratar hoy es manteniendo una decisión. ¡Wow! Gloria a Dios, aleluya. Es contundente. Cuando el Espíritu Santo me dio este tema de decisión, ¡Wow! Me sacudió fuerte. ¡Wow! Porque todo empieza con una decisión. El universo empezó con la decisión de Dios crearlo. ¡Wow! Bueno, vamos a entrar. ¡Wow! Dios mío. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios. Nosotros venimos por una decisión de una pareja que decidió conocerse, decidió intimar. La esposa decidió, amén, concibió y no decidió abortar, sino que decidió traerte al mundo. Para hacer un propósito de Dios. Dios mío. Usted lo bendiga. Daniel 3.14. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Avernego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la danza y de todo instrumento de música, os prestéis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os librará de mis manos? Sadrach, Mesach y Avernego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gloria a Dios, aleluya, Padre amado, gracias a Dios de gloria. Dios eterno, gracias por tu santa y bendita palabra. A través de tu palabra, el Espíritu Santo nos forja, nos forma, nos estructura y nos acondiciona para el trabajo que tú nos has escogido. Y más que eso, nos prepara para pasar toda la eternidad un día contigo. Gracias a Dios por ella. Amén. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. El tema que hemos traído, ya se lo hemos anunciado, pero no está de más repetirlo. Manteniendo una decisión. Si fuéramos a hablar de mantener una decisión, pudiéramos hablar de muchísimas personas que mantuvieron una decisión. Personas que marcaron para bien y personas que marcaron para mal. Porque una decisión no solo se enfraca, ni solo se define en un acontecimiento o en un resultado de bien, sino que también se manifiesta en un resultado de mal. Gloria a Dios, aleluya. Porque tenemos personas que han tomado la decisión de servir a Cristo y tendrán un resultado de esa decisión. ¿Cuál es el resultado que tendrán de esa decisión? Es el resultado de morar por toda una eternidad con Dios. Pero hay personas que han tomado la decisión de no aceptar a Cristo, de no recibir a Cristo, de no aceptar el sacrificio en la cruz del Calvario. Y esa decisión también tendrá un resultado. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y el resultado que es la decisión de negar y de no aceptar a Cristo, el resultado que tendrá, todos sabemos que es un resultado del castigo eterno. De que pasará toda una eternidad en el infierno de sufrimiento. Gloria a Dios. Donde la Biblia establece que el gusano nunca muere y la llama nunca cesa, nunca se apaga. Pero nosotros los que hemos aceptado a Cristo, los que tomamos la decisión, porque Dios te elige, pero tú tomas la decisión de aceptar ese llamamiento, ese ungimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces cuando tú tomas la decisión, gloria al Señor, entonces esa decisión va a dar el fruto, gloria a Jesús, un fruto de eternidad para tú estar en el cielo donde ya tú no volverás a llorar. Gloria a Jesús, yo no sé si usted a veces se ha despertado con el pensamiento de usted decir, va a llegar el día donde ya yo no tengo que levantarme con el afán de que tengo que comer, con el afán de que tengo que bañarme, con el afán de que tengo que pagar la casa, con el afán de que tengo que comprar, que los zapatos se me están rompiendo con el afán de esto y con el afán de aquello. Va a llegar un día, déjame decirte que vas a llegar el día donde te vas a despertar, aleluya, y no tendrá preocupación, porque si en aquel día no tendremos preocupación de que salga el sol para que se nos seque la ropa, porque la misma gloria de Dios nos alumbrará, entonces no tendremos preocupación de esas tonterías y de esas cosas. Yo le pregunté al Espíritu Santo por qué tanto ataque del enemigo y por qué el enemigo lleva tan a cabo muchas veces el plan que tiene contra nosotros. El Espíritu Santo me dijo, el diablo no tiene nada más en qué pensar que no se enlacen en la guerra a ustedes. El diablo no piensa en qué va a comer, el diablo no piensa en qué darle a sus hijos, el diablo no piensa en qué va a vestir, el diablo no está preocupado por la gispeta del año, el diablo no está preocupado por la casa, el diablo no está preocupado por la renta, Dios mío, aleluya, Satanás no está preocupado por nada de eso. El trabajo de Satanás es un solo, el trabajo de Satanás es preparar trampas para que los hijos de Dios caigan en ellos. Bendito sea por eso, en una ocasión, el Espíritu Santo ministraba mi vida y me dijo, profecías contra profecías. ¡Wow! ¡Ama, se catarramaquín! ¡Wow! ¿Cómo así? ¿Profecías contra profecías? ¡Poderoso! ¿Cómo profecías contra profecías? Y el Espíritu Santo me llevó al capítulo 17, donde Golías se para contra David y profetiza contra David, alabanza. Pero David no se quedó callado y se levantó y profetizó contra él también. El problema de muchos nosotros es que cuando la carne profetiza contra ti, cuando la debilidad de la carne profetiza contra ti, tú te quedas callado. Cuando la debilidad de la carne se levanta contra ti y profetiza y dice, vamos a caer hoy. Porque la maestresa que está preparada te está tirando. ¡Wow! Dios mío. ¡Adiós! ¡Aleluya! ¡Sí, sí, sí! La maestresa te está... ¡Ajá! ¡Y la carne se profetizó! ¡Dios mío! ¡Aleluya! ¡Vamos a caer hoy! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Pero el Espíritu también se levantó y profetiza. ¡Hoy le seremos fiel a Dios! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Shemi Anakai! ¡Aleluya! Cuando Golías se levantó, profetizó contra David. Y profetizó en contra de su cabeza. Pero David también se levantó y profetizó en contra de las cabezas de Golías. Se necesitan hombres que se levanten y profeticen en contra de lo que la carne está diciendo en contra del Espíritu. ¡Wow! Porque la carne con la debilidad dice, hoy le mocharemos la carne. Hoy le mocharemos la cabeza al Espíritu. Pero el Espíritu se levanta y dice, hoy la carne no va a ser lo que... ¡Wow! ¡Dios mío! El diablo mientras nosotros estamos durmiendo. Escucha bien, varón. El diablo mientras nosotros estamos durmiendo, él está preparando los escenarios. Y le dice a los demonios, mañana lo vamos a hacer caer. ¡Wow! Mañana la vamos a hacer caer. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ama, shakata, ramaki, marabasai! ¡Gloria al Señor! Pero te voy a decir algo. Cada vez, el cielo profetiza a favor tuyo. La carne profetiza en contra tuyo. Sí es. El cielo profetiza a favor tuyo. Y el diablo profetiza en contra tuyo. Ahora, el Espíritu Santo me dijo a mí en una ocasión, a la mentalidad, al Espíritu, a la vida del hombre, ministra en tres factores. Dios mío. Me asustó. Y no me asustó en esa palabra, me asustó en la segunda palabra que me dio. Porque el Espíritu Santo me dijo, primeramente, a tu vida, a tu espíritu, ministra a Dios. Segunda faceta, ministra el diablo. Y en tercer lugar, ministra tu carne, ministra tú mismo. Y el Espíritu Santo me dijo, pero hay una que es la más peligrosa de todas. Porque la ministración número tres, es la que le da lugar, o a la ministración de Dios, o a la ministración del diablo. Se catarrama, calla. Porque Dios ministra tu vida, pero la decisión tuya es la que le daba la idea a esa ministración. El diablo ministra tu vida, pero la ministración tuya es la que le daba la idea a esa ministración. Se catarrama. Es decir, tu decisión es que va a ser manifiesto el poder que Dios ha prometido para tu vida. Tu decisión es la que va a ser manifiesto el poder del Espíritu Santo en tu vida. Tu decisión es lo que va a ser manifiesto, aleluya, lo que Dios ha prometido para tu ministerio, para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio. Wow, Dios mío, fuego. Mira, hay padres, y da pena saber que hay padres cristianos así. Hay padres que su hijo ha caído preso por un delito, y ellos van y pagan 100 mil pesos de fianza para que lo suelten, sabiendo ellos que cometieron el delito, y más tarde se lo matan en la calle. Ay Dios, ¿por qué lo mataste? ¿sabes por qué? Porque tú pagaste para que se abriera la reja donde yo lo iba a guardar. Yo escuché un pastor en una ocasión que pagó 200 mil pesos por una acusación contra el hijo. Tú sabes qué, varón, la Biblia dice que cuando tú no corriges al hijo, tú no estás poniendo al infierno, pero cuando lo corriges lo evitas. Entonces, si tú no lo dejas, si tú no tomas la decisión de dejar que tu hijo pague por sus errores, tú no lo estás enseñando a aprender de los errores. Porque Dios sacó a Adán del huerto del Edén, y Dios pudo haberlo dejado ahí. Dios pudo haber borrado todo de la mente de Adán con un chaquido de los dedos. Y Dios le dijo a Adán, te voy a enseñar a pagar el precio de tus errores. Dios mío, ¿de dónde sacaron esto? Hoy en día hay padres que se toman, ese hombre es muy duro. Te voy a decir algo muy fuerte. Gloria a Dios, aleluya, tomaba alabanza la referencia de Adán. Gloria a Dios. Y decía que Dios podía eliminar ese momento con un chaquido de los dedos. Y decir, ¡pah, se acabó Adán! No, no, no hiciste nada. Dios mío, se acabó. Más sin embargo, Dios dijo, no, no es así. Entonces Adán, no vas a aprender. Hoy en día nosotros, los padres, le atraemos a los hijos la enseñanza de sus errores. No es que vamos a apoyar los errores de los hijos. Aleluya, gloria a Dios. Muchas veces, dentro de las congregaciones también, le extraemos, le robamos a los miembros, a las ovejas. Le robamos la experiencia de la enseñanza del dolor. ¡Ay, Dios mío, aleluya! De la enseñanza que deja el dolor del castigo de los errores. Escucha bien. Si yo le digo a usted, en esta hora, que Dios no sacó a Adán del huerto del Edén porque pecó. Usted se atrevería hasta a tirarme piedras desde allá, desde la televisión. A la haba, desde las radios. Pastor, ¿cómo así que Dios no sacó a Adán del huerto del Edén porque pecó? Barón, si Dios hubiese sacado a Adán del huerto del Edén por la sencilla razón que pecó, no le hace ni cero preguntas. Lo agarra por los moños a Eva y agarra por la mano a Adán y lo saca de vuelta del Edén. Se me van, pecadores, de aquí. Más sin embargo, Dios le dijo, Adán, ¿dónde tú estás? Oye, el Dios que todos lo saben, preguntándole a Adán que dónde está. Para no decir tonto, vamos a decir Dios haciendo preguntas de niños. ¿Dónde tú estás, Adán? ¿Dios sabía, sí o no, dónde estaba Adán? La pregunta de Dios a Adán, ¿dónde está? No es una pregunta, es una oportunidad. Cada vez que Dios te pregunta, no te está acusando, te está dando la oportunidad de que recoloque y te humille. ¿Tú sabes lo que Dios andaba buscando en Adán? Dios andaba a que Adán produjera el fruto que Dios quería para la hora. Y le dice, Adán, ¿dónde tú estás? Adán sale, estoy aquí. Adán se estaba escondiendo detrás de los árboles que sí podía comer, porque comió del que no podía comer. Alaba. Hay gente escondiéndose detrás de lo que podía hacer, porque hizo lo que no tenía que hacer. Wow. Alabanza. Oh, gloria al Señor. Entonces, Dios le dice, Adán le dice, escuché tu voz en el huerto. ¿Tú sabes cuál fue el problema? El gran problema fue que Adán esperó que Dios lo llamara a cuenta. Wow. Hay gente que están esperando que Dios lo llame a cuenta. Y cuando Dios lo llame a cuenta, en el día del juicio, no hay para dónde coger, no hay pataleo, no hay excusa. El problema fue que Adán esperó que Dios lo llamara. El trabajo era, Adán, llamara a Dios. Señor, corre, que hay un problema. Ah. Señor, corre, que te falle. Ven, corre. Socorreme. Hay gente que están esperando que Dios lo llame. Cuando Dios te llame a cuenta, el día del juicio, tú verás. Porque hay gente que dicen, que me juzgue a Dios y no a los hombres. Pues mire, a mí que me juzguen los hombres. ¿Sabes por qué? Porque el hombre te puede juzgar, pero no te puede condenar al infierno. Alaba. El hombre te puede juzgar, pero no va a condenar tu ministerio ni tu llamado. En el momento que tú digas, se acabó. Tú vas a fluir. Tú vas a correr. Aleluya. No, Dios. A mí no me juzgue. A mí llévame para el cielo. Alaba. Porque al que Dios juzga, no lo juzga aquí en la tierra. Lo vas a juzgar el día del juicio. Dios lo anda juzgando como juzgamos los hombres. Por cualquier rebalón, por cualquier palabra deshonesta que dijiste. O porque te equivocaste, porque mencionaste un hombre donde no iba. Cuando tú dices, cuando Moisés cayó en el huerto del Edén. Y hay gente que te quiere juzgar por eso. Dios lo vive juzgando todos los días. Dios estableció un día para juzgar. Wow. Y se acabó. Hay gente que dicen que me juzgue a Dios. No, 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 no. La Biblia dice horrenda cosa y caer en manos del Dios vivo. A mí que me defienda Dios y el hombre que quiera que sí me juzgue. Porque el hombre va a juzgar mi carne. Pero no va a juzgar, no puede juzgar mi integridad. Porque mi integridad la conoce Dios. Ahora Dios sí puede juzgar tu integridad. Porque Dios conoce tu mente. Dios conoce tu corazón. Y cuando el juicio se mete allá adentro es porque hay problemas. Si el juicio es por fuera, unídate de eso. Dios mío. Entonces Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Pero ya Adán te dijo. Otra oportunidad. Cada pregunta es una oportunidad. Has comido del árbol que yo te mandé no comiera. Otra oportunidad más. Cada pregunta de Dios es una oportunidad. Entonces Adán le dice a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Y Dios entonces se voltea y le pregunta a la mujer, ¿qué ha hecho? Pero Adán te lo acaba de hacer. Adán te acaba de decir que ella le dio. Wow, Dios mío, está profundo. Entonces, ¿por qué Dios procede a preguntarle a la mujer? Y el Espíritu Santo me dijo. Pablo dijo que el hombre se santifique en la mujer. Y la mujer se santifique en el hombre. Como Dios andaba buscando en Adán que se humillara. Y que se redimiera él y redimiera a Eva. Y Adán no produjo ese fruto. Dios le dijo, vamos Eva. En poca palabra, humíllate tú. Redímete tú y redímelo a él. Alguien tiene que humillarse en una nación. ¡Ajú! ¡Salud! Alguien tiene que humillarse en el hogar. Jehová, tú justo a nada. ¡Salud! Alguien tiene que humillarse en tu familia. Wow. Si no se humilló el abuelo, que se humille el papá. Si no se humilló el papá, que se humille el hijo. Wow. Dios ahí es. Y si no se humilló, que se humille el tatara, tataranieto. Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta las cuartas. Gracias. ¿Para qué, varón? Dios mío. Yo le dije a Dios, ¿para qué tú visitas la maldad? Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo me dijo, no es para condenarla. Es para abrirse paso. Wow. Porque no es verdad que Dios va a dejar que una primera generación se pierda. Una segunda, una tercera. En la cuarta, cuando Dios te visitó, dile adiós a esa generación. Diago Herrero. Dile adiós a esa generación. Aleluya, Dios divino. Dile adiós a esa generación de pecado. Dile adiós a esa generación. Aleluya, desde teidólatra. ¡Wow! ¡Sueca, Manuel! ¡Ay, ay, ay! Que tu tío era drogadista, pero tú eres cristiano. Dile adiós a esa generación. ¡Ay, Dios mío! ¡Madre! Que tu familia eran borrachones. Pero Dios te visitó el pre-cristiano hoy en la cuarta generación. ¡Dile adiós! ¡Ay, sui, manú, payé! ¡Wow, Dios mío! ¡A, manú, catú, tanay! ¡Sueca! Manteniendo una decisión. Yo siempre he dicho que los que sabrá Mesaya Belnego, le respondieron al rey Nabucodonosor. ¿Era lo que Eva tenía que responderle a la serpiente? ¡Wow! ¡Desate eso, pastor! ¡Varón! Sadrame, Sayaya Belnego le dijeron a Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos ese asunto. El asunto es que nosotros queremos responder demasiado. ¡Wow! Y habla tanto. Y que todos lo sabemos. Y creemos que es con palabras. ¡No, no, no! Hay veces que la solución al asunto tenga ser filetalada. ¡Gloria a Dios! Sadrame, Sayaya Belnego le dijeron, no es necesario que te respondamos ese asunto. Esto yo se lo voy a dejar a Dios. Dios es que te va a responder con lo que Él va a hacer. ¡Ah, pero que tú esto y esto! Dios es que te va a responder con lo que Él va a hacer conmigo. ¡Ah, pero que tú estás en esto y esto! ¡No, Dios es que te va a responder! ¡Yo no te voy a decir nada! ¡Yo no te voy a decir que yo soy santo! ¡Yo no te voy a decir que soy el que más oro! ¡Yo no te voy a decir que yo estoy en ayuno! Dios es que te va a responder con las manifestaciones que vas a ver a través de la nación. ¡Aquí, maná! ¡Sueca! ¡Ay! ¡Dios mío! Y lo que Jo le dijo a la mujer era lo que Adán tenía que decirle a Eva. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué fue lo que le dijo la mujer a Jo? ¡Maldice a Dios! Y muérete, todavía mantienes tu integridad. Cuando a Eva le vino a Adán con el fruto, Adán lo que tenía que decirle es como una mujer loca a tu Jo. ¡Wow! ¡Ja! ¡Aaron! Cada pregunta que Dios le hizo a Adán y a Eva fue una oportunidad para que Eva y Adán se redimieran. Lo que Dios andaba buscando era la humillación, lo que no hizo Satana. ¡Wow! ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia no habla de dos Edén. La Biblia habla de un solo Edén. La Biblia dice, ¡Oh, querubín! En el Edén de Dios estuviste. Dios mío. Pero allí, Satanás se corrompió y fue echado. Si tú notas, la Biblia no dice que Dios a Satanás le hizo ninguna pregunta, solamente lo echó. Dios mío. ¡A la avanza! Entonces, ese Edén, ese Edén espiritual, Dios lo hizo físico. ¡Wow! 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 ¡Dios mío! De verdad que hoy, esta palabra está trastornando, de verdad, el mundo espiritual. El pastor ha venido con una palabra, de verdad, revelada desde los cielos. Él tocaba el punto de Adán. Adán, cuando pecó, gloria al Señor, Adán, dice que en su naturaleza, Adán, vamos a decirlo así, si Adán, viera confrontado a Eva, y le dice, mira mujer, ¿por qué hiciste tal cosa? Dios, lo único que iba a hacer era, era destruir a Eva, y hacer otra Eva. ¿Por qué? Porque que Dios lo hace así. Ahora, el hombre tomó la decisión de comer, y ahí fue, pues, entonces, que las cosas, se debiaron del propósito. Porque uno tiene que entender, el propósito de Dios nunca se va a detener por nadie. Porque Dios, cuando no tiene a Saúl, Dios tiene a David. Cuando Dios no tiene a Esther, tiene a Basta. Por eso es que nosotros debemos de entender, que Dios nunca se va a detener por nosotros mismos. Dios siempre tiene una reserva guardada. Por eso es que me he notado, que los vehículos vienen con reserva. ¿Por qué? Porque cuando no hay combustible, el vehículo automáticamente sigue caminando, con la reserva que tiene guardada. Por eso es que todo ambuquer y todo hombre de Dios, siempre tiene que tener una reserva, para cuando los momentos malos, los momentos buenos vengan, ellos sepan su abortar. Lo que pasa es que esta generación, no ha sabido guardar, lo que Dios ha depositado en ellos. Ellos no han sabido guardar, como guardó José. Es una generación que malgasta, malgasta. Y lo poco que tiene, lo malgasta. Obró en el Señor, te estoy hablando en sentido espiritual. Lo que Dios te da. Trata de guardarlo. Trata de tener una reserva. Trata de prepararte. Lo que pasa es que hay gente que quiere tener reserva, sin tener preparación. Solamente vive en la reserva, y la bomba se le daña. Los vehículos, cuando solamente tú lo mantienes en reserva, se le daña. ¡Dios mío! Se le daña la bomba. Entonces, es que hace tiempo la bomba se le dañó. Y por eso que no fluye. Por eso que el poder de Dios no se manifieste en ellos. Porque ellos viven de reserva y de reserva, y se le daña, gloria a la señora, aleluya, lo que Dios ha depositado en ellos. Por eso, hermanos, usted no puede vivir de reserva. Usted tiene que vivir lleno, rebosado, hasta el tope de Dios. ¡Gloria a Dios! El pastor sigue afluyendo. Y con esto, ¿para qué? Para que concluya con una oración ahí mismo. ¡Amén! Porque esto está poderoso. Vamos a cerrar. Mira, cuando tú tomas una decisión, esa decisión va a desencadenar contra ti, contra esa decisión, cosas para que esa decisión no se lleve a cabo y tú no la mantengas. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado, dice la Biblia, es que se desencadenó. No dice que se formó, dice que se desencadenó. Es decir, que estaba encadenada. ¡Wow! ¡Ah! Se desencadenó una tormenta. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús no dijo, si Dios quiere, vamos a cruzar al otro lado. Jesús dijo, vamos al otro lado. Hay una decisión. Ahora, la actitud de Cristo, en medio de la tormenta, identificó que Él mantenía la decisión de cruzar al otro lado. ¡Wow! Hay gente que se devuelven de la decisión por una tormenta que se le levantó en el camino. Pero Dios te dijo, cruza al otro lado. Tú dijiste que iba al otro lado. Mantén la decisión. La decisión te va a llevar al lugar. En la Bucodonosor le digo a Sadrame, se abenegó. Pero ustedes que han sido puestos en lugares, que atienden mi negocio, porque la decisión de ellos guardarse para Dios al junto de Daniel lo llevó a escalar. Entonces, la decisión de tú seguir a Dios, de santificarte y de guardarte, te va a llevar al lugar, te va a posicionar. Pero allá cuando estás posicionado, entonces ya no depende de la decisión, sino de mantener esa decisión. ¡Wow! ¡Wow! ¡Aleluya! Entonces, lo que te va a dar el mayor boom, lo que va a depositar Dios, lo que va a hacer que Dios deposite en ti el mayor peso de gloria, es cuando tú tomes la decisión de mantener esa decisión. ¡Wow! Una decisión trae ¡Aleluya! ¡Otra decisión! Porque la Biblia dice ¿sabe qué? Que un abismo llama a otro ¡Namú! Un abismo llama a otro abismo y una noche pide palabras ¿sabe qué? Una revelación trae otra revelación ¡Wow! ¡Sama el ramacata ramacata ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gloria! ¡Llama más gloria! ¡Unsión! ¡Llama más unción! ¡Oh! ¡Para! ¡Wi, cao! ¡Naye! ¡Sacué! ¿sabe qué? El ello mantener la posición El ello mantener la decisión fue lo que lo llevó a ver la mano de Dios sobrenaturalmente ¡Wow! Porque cualquiera se decide ¡Dios mío! Pero no cualquiera mantiene la decisión cuando todo se pone en su contra ¡Wow! ¡Ufa catarrama quimara basaya! Cuando se levantó el diablo y se levantó ¡Eh, eh, eh, eh! Nabucodonosor completamente y le dijo ¡Es verdad que ustedes van a... ¡Es verdad que ustedes no se van a por atrás! Ellos dijeron ¡No tenemos que responderte! Voy a mandar a calentar ¡Tranquilo! Haz lo que tú quieras ¡Pero la palabra que más movió a Dios! ¡Con la palabra que ellos mantuvieron su decisión! ¿Tú sabes cuál fue? Cuando ellos dijeron ¡Si Dios nos libra! ¡Ay! ¡No la adoraremos! ¡Y si no nos libra! ¡Tampoco nos vamos a adorar! ¡Hay gente que están sirviéndole a Dios por lo que Dios le prometió! ¡Y si Dios no nos cumple lo que nos prometió ¡Se le lloran! ¡¿Qué te pasa?! ¡Eh! ¡Dios mío! Yo le pregunté a una gente en una ocasión y le dije a una profeta amiga mía le dije si Dios decide reaer el infierno que ya no hay infierno y que nadie va para allá tú sigues siendo cristiana y me dijo ¡Bueno! Dije tú no tú amas a Dios tú le sirves a Dios por el miedo de caer en el infierno ¡Wow! Barón si Dios determina ¡Wow! si Dios determina reaer el infierno ¡Llama! ¡Rama! ¡Ca! y tú lo sabes mi papito lindo ¡Aleluya! si Dios determina reaer el infierno y decir que nadie va para allá yo como quiera no vuelvo a meter droga no vuelvo a beber cerveza ¡Llama! ¡Caia! no vuelvo a consultar a brujo ¡Llama! 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 No vuelvo al cementerio a hacer cosas raras ¡Llama! 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 tú estás durmiendo en un monte porque te persigue la policía y no tienes respaldo de tu familia tú no tienes paz pero cuando tú tienes el monte bajo la presencia hay paz hay cobertura hay refrigerio hay tranquilidad porque donde quiera que tú estés lo que se necesita es que el eterno esté contigo ¡Llama! el Espíritu Santo me dijo lo que la tierra no te produzca con estos cierros lo que la tierra no te produzca el cielo te lo va a suplir ¡Llama! ¡Wow! ¡Termindo! ¡Llama! ¡Llama! Barón lo que la tierra no te produzca el cielo te lo va a suplir el hijo que no pudiste tener con el cana ¡Llama! 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 lo que no ha podido tener ¡Llama! 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 lo que no ha podido tener aquí en la tierra Pídeselo al cielo, que el cielo no tiene para ti Ura, ba, 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 que Ema, no, 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 no Indaleba, Samba Tú sabes qué es el profeta El salmista David dice en el salmo 139 Dice mi embrión vieron tus ojos Y en el salmo, dice el salmista Pon mi lágrima en tu redoma Y cuando yo escuché eso, yo dije Señor, pon mi lágrima en tu redoma ¿Qué es esto? Entonces la lágrima de Ana No estaban cayendo en el piso Estaban siendo en una redoma Las redomas no son para poner agua, para poner aceite Es decir que lo que tú sufres hoy La lágrima que tú lloras hoy Cuando cae en la redoma Se convierte en el unción ¿Con qué fue que Samuel unió al primer rey? A Saúl Fue con una redoma Es decir que las lágrimas de Ana No estaban cayendo en el suelo Estaban cayendo en la redoma Que más tarde se iban a convertir en unción En la mano de Saúl En la mano de Samuel, perdón Llama Entonces la gente quiere huirle al dolor y al sufrimiento Pero el dolor y el sufrimiento Es que producen en ti la unción más poderosa La unción que trasciende La unción que quebranta La unción que rompa Si le huye al proceso le está huyendo a tu próximo nivel de gloria Dios mío Y dice el salmita Y luego en tu libro fueron escritas Todas aquellas cosas de mí Esa lágrima también está escrita en el libro de Dios Ese dolor también está escrito en el libro de Dios Ese proceso está escrito en el libro de Dios Ese desierto está escrito en el libro de Dios Pero más adelante hay un capítulo también que dice Aleluya Que la nube de Dios te va a cubrir en el desierto Que la columna del fuego va a estar contigo en el desierto Que como el desierto no produce el cielo Te va a dar maná Dios mío Ay Padre Padre amado Dios de gloria Lo que el cielo Lo que la tierra no te produzca El cielo Te lo vas A suplir Confía Dios no te metió en ese proceso Claro que sí Es verdad Dios te metió en el proceso para que te muera Para que mueras A los presupuestos tuyos Y empiece a depender de la gloria Y el milagro de él Dios te metió en el desierto Para que muera A la mentalidad egipcia Y te olvides de la cebolla De los pepinos y de la carne Y empiece a comer del cielo Y a vivir bajo el cielo Y a caminar bajo el cielo En el nombre de Jesús te bendigo Con esta palabra En el nombre de Jesús te bendigo Con esta palabra Toda la audiencia Toda la audiencia Que esté escuchando Que va a ver este video La unción Trascenderá en tu vida La unción te va a tocar La unción se va a transferir Wow De generación en generación Gloria a Dios Aleluya La unción se puede transferir La gloria se puede transferir Pero para la presencia Hay que pagar un precio Dios te bendiga Y estuvo contigo el pastor Emiliano Sánchez Dios mío Este hombre Bajó Trastornado No sé si lo trajeron De Júpiter O de Marte O de que monte lo trajeron Pero este hombre No es de este mundo Hermano Esto tiene parte 2 Esto no puede quedar así Dios mío Quedamos trastornados Díganos el tema Díganos el tema El tema es Manteniendo Una decisión Así que Mantente Mantente En esa decisión Por favor No No dejes de compartir Este video Ya que fue de bendición Para ti Para tu familia Para tus hijos Para los tuyos Trata de compartírselo a otros Porque esto es dando Como recibiendo Así que por favor Trata Gloria al Señor De suscribirse Si no te has suscrito Y si no Has compartido el video Compáctelo Para que otros sean bendecidos El que tú estuvo contigo Tu hermano Evangelista Franky Pérez En este hermoso día Tu hermano Ángel Reyes Gloria a Dios Aleluya Y el pastor Emiliano Sánchez Dios te bendiga Pueden buscar así en la red Para que sigan siendo bendecidos Aleluya Con esa palabra poderosa Que este hombre de Dios tiene Así que el eterno Dios Te bendiga En el día de hoy En el día de mañana Y por todos Los días que vienen Excelencia Cristiana Televisión Tu canal de conexión con Dios De intimidad Y avivamiento Para tu vida Tú que esperas liberación Sanidad Y manifestación De la presencia de Dios Esta es tu plataforma Un canal que transforma Cada segundo en revelación Ministrando la palabra de Dios Todos los días Síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión Esta es tu plataforma De la presencia de Dios